Hola gente, bienvenidos a Prom Dreams, a High School Love Story. Veamos las especificaciones. Pero antes que nada, les voy a contar. Tenía pensado, mientras voy a poner las especificaciones, que empezó a grabar Candle, que ese también estaba entre los juegos del blog de Indie Horror. Pero me tiró un poco para atrás cuando me puse a ver la... Porque de vez en cuando, en plan, digo, y si me pongo a ver las reviews que hace la gente que ya la jugó, y mierda, es que se criticaban el juego, decían que era malísimo. Y yo dije, la última vez que no hice caso a las reseñas que hicieron en la página, me quedé jugando, no me acuerdo qué juego, lo tengo por ahí creo, no me acuerdo cuál. Lo tengo por ahí descargado, pero no lo borré aún. Jugué uno que eran a cortito, unos 15 minutos, decían en los comentarios que era malísimo, y era malísimo. Así que eso. Pues eso. Así que dije, mira, esta vez voy a hacer caso, voy a jugar Prom Dreams, que ya me lo recomendaron, así que acá estoy. Mínimo quiero jugar un videíto, hacer un videíto de Prom Dreams, a ver qué les parece. Si quieren así, continúen. Porque es un juego largo, es un juego así de 9 a 13 horas, incluso en la página de Cat, que por cierto, traducción por Cat en español, decía, dice, duda de 9 a 13 horas, y al lado, créeme. Y yo, mmm, conmigo será el doble. Creado por... Es una Q, una O. Bueno, supongo que QZ Productions. Año 2017, plataforma Windows, RPG Maker BX Ace, género puzzle horror, origen no se sabe, eso a mí se me pareció raro, origen no se sabe. Traducción, cata al español. Una combinación de simuladores de citas, y un juego de terror psicológico, basado en rompecabezas. Así que perfecto. Es largo, pero quiero al menos hacer un capítulo para probarlo, a ver qué tal. Aparte que ya me lo han dicho un par de veces, me han dicho, juego Prom Dreams, peligro, este juego tiene violencia y contenido perturbador, solo para audiencia madura. Dármelo, yo tengo 12 años, y las violaciones no me hacen caso, y yo, muy bien hecho, anda a tomar tu leche con chocolate, amigo, te lo ganaste. Dármelo, yo tengo 10 años, y yo veo porno hardcore, y yo, bien hecho, miñito, tu poder no tiene poder de cuidarte. Noche del baile de graduación, una noche de magia, música y diversión, una noche de primeras amores, primeras pasiones, que iba a decir, primeras danzas, y primeros besitos. Una jocha de la corona, de los mejores años de tu vida. Si es gringo, porque acá en, acá en, por lo menos en Argentina, que yo sepa, nunca hubo un baile de graduación y tontería. Un momento, a ver, capaz si hubo, pero yo nunca fui, me valió una mierda. Me pregunto cómo sea tu noche del baile, tomarás la mano del deseo de tu corazón, aunque eso sí, nunca ha habido eso de, el rey del baile, y una tontería, sí, tomarás la mano del deseo de tu corazón, tus jóvenes sueños de amor, finalmente se volverán en realidad. A no sé qué sea, si lo encuentres fuera del lugar. Ven, ser testigo de lo que los dioses del amor tienen guardado para ti. ¡Muerte! ¡Ey! Tu romance destinado, grabado entre las estrellas. Y luego te das cuenta que este juego es de terror, y vamos, jodidos. ¡Ey, Kyle! No sé quién habla. Solo te quería decir gracias. La pasé muy bien esta noche. Siempre quise el baile con alguien como tú. ¿Sabes? El próximo año seremos estudiantes del último año. Será nuestra última oportunidad antes de la universidad, así que, ¿me prometes que me llevarás de nuevo al próximo año? Nos hacen bailes y cada año. Gracias. Te amo, Kyle. Kyle. ¿Kyle? ¡Ey, Kyle! ¡Ay, los chivicabezones! ¡Qué recuerdos! No sé qué vas a ponerle. Sí, los que hay en la clase ni siquiera ha comenzado, y ya te estás durmiendo. Sabes que ese señor Neil te ve, volvería a golpear tu escritorio con un libro. ¡Uy, qué horror, ¿no? ¡Uy, No quise, cállate Randy. No quise, no me acuerdo, no sé si tiene varios finales. Da un segundo que lo reviso rápido. Tres finales. ¿Cómo llegó a esos? No lo sé, pero el que salga, salga. Momento, ¿por qué digo eso si necesito solamente preparando un solo video? Ya que tuve el mía. Ey, hombre, está bien, no se lo diré a nadie, lo prometo. Además, pude escuchar hablar sobre tu ex mientras dormías. Supuse que ya se todo despierto toda la noche pensando en ella o algo así. Pajas, ¿verdad? Pajas. Muchas pajas. Yo... Quizás. Voy a ser sincero y si me digo. Ey, no te culpo, ya casi ha pasado un año, ¿no es así? Los malos recuerdos tienen la habilidad especial de mostrar su fe... cabezas en aniversarios. Pero no puedes dejar que te depriman, Kyle. Dijiste que querías seguir con tu vida. Ahora es el momento perfecto para comenzar. Sí, sí, tienes razón. Tengo que forzarme más en superarlo. Ese es el espíritu y no te preocupes, el viejo Randy está aquí para ayudarte. Y va a ir a la grabación hasta la vuelta de la esquina, mi amigo. Y sabés lo que significa, ¿verdad? Muchas nenas. Lo sé, pero probablemente me lo dirás de todos modos. Tienes toda la razón. Temporada de baile, igual a temporada de citas. Nenas, muchas nenas. Imagínalo acá, toda una escuela llena de solteras elegibles, esperando que un chico adecuado les invite al baile. Y si puedo ser franco en él por un momento, te las vas a encurtir. Será todo un partido. No sé si te has dado cuenta en medio de tu angustia adolescente. Pero has llegado a ser bastante popular para ser un chico con solo todo aquí un año. En especial con las mujeres. Entonces aquí está tu misión, si decides aceptarla. Quiero que encuentres un par de chicas que te gusten al menos tres y dame sus nombres al final del día. Como miembro del club del anuario, te garantizo que tendré primicias sobre ellas, sobre el color de su ropa interior. Ya sea que si están solteras, si están buscando por una cita, lo que sea que necesites saber, seré tu fuente principal. Yo te conté el chisme, mi nena. ¿Qué? ¿De verdad esperas que encuentres tres chicas que me gusten en solo un día? Ey, no te estés viendo que encuentres a tu alma gemela aquí. Son otras chicas que piensas que son lindas. Eso es todo. Podemos limitar la búsqueda desde aquí. Y si las cosas no funcionan, bueno, siempre puedes hacerte gay con tu amigo Randy. Bueno, hay otras peces en el océano. Y están las morenas y las barracudas y las anguilas y tu amigo Randy el gay. Primer paso del nuevo mundo de las citas, hermano. Eso es lo que me gusta oír. No te preocupes por nada, Kyle. Estoy seguro que te conseguiremos una cita para el baile. Uy, súper japonés. Rayo, las clases están empezando. Escucha, estaré aquí casi todo el día. Tengo que terminar en las páginas del anualiente de la fecha límite y ya va a tomarme mucho tiempo. Si hablas con alguien interesante, ve y dímelo. ¿Bien? Buena suerte, amigo. Intenta no romper muchos caros en ese allí fuera. Luego romperás pussies. Muchos pussies. Día 1, 7.30 AM. Qué horror. Le recuerdo levantarme esa hora para ir. Le recuerdo levantarme a las 6 para tener que ir a la escuela. Si mi escuela llegaba lejos, quedaba un par de kilómetros. Tendría que tomar el micro, el autobús, lo que quieras. Tendría que levantarme una hora antes. Hay un personal en tu escritorio. ¡Guau! Qué bien hecho está. Nombre de estudiante, Kyle Mason. Año, quinto año. Ah, el quinto de 5 o de 6 años. Igual que acá. Domingo 14, 2015. Semestre del verano, horario de clases. Entonces, esta situación es mucho más joven que yo. Porque yo me gradué de la secundaria en 2013. Entrada, 7 y media, 8. Primera clase, no hay nada. Primera clase, no hay nada. David Nier. Clase 203. Precálculo, francés 1. Ciencia informática, biología, luego, ah, el almuerzo. Es que lo que me quedé pensando es, eh, perfecto. Lo que me quedé pensando es clase. Pero está, yo decía, ah, no hay nada. Es con la entrada ahí y te dan tiempo para entrar, pero, profesor David Nier. Bueno, el almuerzo, estudios sociales, literatura, literatura británica. Arte 3D. Wow. Salón de estudios. ¿Ya tolere clases? Eh, tienes el horario de clases. Se usan de inventario para verlo. No sé si es un chico, pero yo creo que sí. Hables, hables de una historia, es una gran historia y todo, pero creo que me hubiera gustado estudiar a Macbeth. Por supuesto, quizás no le hubiera gustado a los chicos del teatro, pero aún así. Macbeth, Macbeth, Macbeth. Maba principal detalle a las regiones entre todos los personajes principales en Hamlet de Shakespeare. Ay, ¿ya has hecho algo de ensayo que el señor Nier nos dio? Oh, ¿yo? Solo estoy usando la guía, la guía de study notes para hacerlo. ¿Cómo si pudiera entender lo que un británico acá hace 500 años estaba tratando de decir? Complicado, porque algunos hablan, ¿alguno intentó leer el Quijote? No, obviamente, a mí no gustó. Pero, dormilo, ¿cómo no te puede gustar Quijote? No me gustó, me aburrió, no te voy a darme esos nombres antes de irte a casa, estaré cerrado aquí todo el día, así que no deberías tener problema para encontrarme. Buena suerte, hombre, te estoy apoyando, literalmente. Ah, hola, Kai, ¿cómo va todo? Me parece que los primeros años están en medio de su unidad de Edgar Allan Poe. Estoy muy celoso, esa fue mi parte favorita del año, parte de la literatura americana, ojalá pudiera volver a serla. Wow, estás dividido por qué tipo de literatura, sea americana, británica y todo eso. Por eso viene sobre el personaje de Ophelia en Hamlet y la circunstancia que logró su muerte. Así que se describiese donde es doble espacio en fuente tamaño 12 margen de una pulgada entregada hasta el viernes. Ay, qué pereza, qué pereza me dio eso. Este profesor, hola Kai, ¿cómo te debatás toda la vida? Bien, espero. Apuesto que estás deseando ir al baile con el resto de tus compañeros, pero no le olvides esto, ya tienes el ensayo que escribí para mí. Ay, no traes. La colección principal del libro del señor Neil. Hay muchos libros de poesía y su naturaleza, material de bohemio, libros de autores postmodernos y un montón de canciones para guitarra. Ese profesor hippie ahí que va a conseguir con guitarra. Novelas, libros de poesía y colecciones de cuentos divididos por nivel, literatura estomidense para los de primer año, británica para los del último. Diccionarios, tesaurios, libros de vocabulario y libros de texto de gramática. ¿Qué es tesaurios? Ah, Randy. Ah, Randy. Solo él podía salir con un plan tan raro como este. Nunca podría ocuparse de sus propios asuntos, estoy seguro. Pero supongo que no puedo ser muy duro con él. Él quiere que sea duro con él. Pero mi mejor amigo en este colegio y solo está tratando de ayudar, creo. Aunque aún así, ¿cómo se supone que voy a elegir de chicas en un solo día? No sé siquiera puedo pensar en una. ¿En qué caso? El primer periodo está por empezar. Debería ir a matemáticas antes de que la siguiente campana sueña. Por cierto, me había leído que en el TXT que deja la traducción por lo general, me pidió, que el que esté grabando se contacte por o Tumblr, que no uso Tumblr, o RPGenpaker.net. Ni siquiera sé que existía eso, así que, pues, si se entera, hola, hola. o no, voy a llegar tarde. ¡Ay, se llevó a puesta! ¡Ay, no, esto es muy japonés! ¡Uf, una morenaza! Me encanta porque es inamovible. Es que un poco, un poco me pasaba bien secundario y en la universidad también me di cuenta que se pegan siempre contra mí y siempre terminan cayendo todo y yo en plan, como que tiemblo un poco es lo máximo que me muevo y la gente siempre se ha puesto. Y yo, joder, tan masivo soy. Cielos, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¡Oh, qué torpe soy! No quise tropezar contigo, lo siento tanto. ¡Oh no! ¡Mis libros! Ahora llegaré muy tarde. Ayudarla a juntar su cosa y tanto que hacerlo. Permítame, bella dama. Espera, déjame ayudarte con eso. Sí, en este momento romántico le pondré esta voz. No, no, no tienes que... No te preocupes por ello, señorita. Será más rápido de esta manera, ¿no? Lo que está recuperando. Eso, supongo. Gracias. Tengo a, Duval para el primer periodo de francés. ¿Sabes cómo se pone cuando llegas tarde? Sí, dímelo a mí. Nadie quiere ponerse en su mira. ¿Mi libro? ¿Dónde fueron? Pero eso debería ser todo. Gracias de nuevo por te la ayuda. En verdad lo aprecio. Incluso cuando fui yo la que tropezó contigo. En serio, está bien. No te pongas mal por eso. Bien, intentaré no hacerlo. En momentos, eso supone... Pero siempre, que siempre eres tan amable con la gente, Kai. No me pregunto por qué tienes tantos amig... No me pregunto por qué tienes tantos amigos. Bueno, eso no lo sé, pero gracias. Acá podría elegir tranquila de la de Nila, ¿verdad? No sé su nombre, pero... Acá, acá, haciendo esto, estoy haciendo totalmente confianza de que el prota ya sabe cuál es el nombre. Y si el prota no sabe cuál es el nombre, me estoy equivocando, le voy a cortar los huevos al prota. ¿Nila, ¿verdad? Sí, así es. Estamos en biología juntos. ¿Es que tenía miedo? De que en plan, ni la verdad, ese no es mi nombre. Y yo, pero flaco, no me diste la opción sin saber su nombre. Aunque ya sabías eso, ¿no? Sí, estábamos unos asiente detrás mío, ¿no? Pero no creo que hayamos hablado mucho fuera de clase. ¿De veras? Supongo que no lo hayamos hecho. De verdad necesitamos salir más seguido, ¿verdad? Quizás podríamos sentarnos juntos por el amor algún día. Por lo que ya me preparo el mío, así que puedo traer un poco extra para compartir. ¿De verdad? ¿Lo harías? Of course, claro. ¿En serio? Entonces mañana traeré algo realmente delicioso. Suena genial, escuché que tu comida es muy buena, no puedo esperar a probarla. Nunca dije nada sobre mi comida. Te espío, de repente. ¡Oh, cierto! ¡Mi clase! El señor Duval seguro se enojará conmigo. Hablemos luego, Kai. No te olvides de buscarme en el almuerzo mañana. Tengo novia, tengo novia, ni empecé ahí. ¿Sabes? Pensándolo bien, quizás esto no sea tan difícil después de todo. Sí, soy un galarazo, ni la de Barbie. Es un año menor que yo. Ahora digo, me va a saltar culas, así que no nos vemos a menudo. Pero todas merecen, todas parecen amarla. Siempre es tan alegre y educada con todos. Si menciona que es una gran cocinera, o eso es lo que todos dicen. Tengo que hablarle más. Pero finalmente podría decir, podría verme yendo al baile con una chica como ella. Fácilmente. Eso fue rápido. ¡Oh, maldición! La capa en la tardanzas. Supongo que ese momento la señora Robertson me tira de la oreja. o podría saltarme más las clases. Nada, ¿no? Hola. Otro día más cerca de los finales. ¡Hombre! ¿Por qué siempre tengo tanta ansiedad en época del año? Parecía que nunca he hecho un examen antes. Es ridículo. Clase 2. Estudios sociales. ¡Wow! La creación está llegando rápido, ¿no? Parece como si recién ayer hubiera empezado mi primer año. ¿Alguna vez te sientes a seguir, Kyle? ¿Kyle? Me ignora. ¿Cuál es mi siguiente clase? Bueno, supongo que sé. Será precálculo. Habla 201. ¿Dónde estaba? Permiso. Ah, no. Estoy en matemáticas. Sí, su maestro. Bueno, mira quién finalmente decidió aparecer. Un poco más tarde y te hubiéramos pedido el repaso para el examen. Y te hubieras pedido el repaso para el examen. Ah, no. Si dijo... Señora. Yo decía, estaba usando... Estoy acostumbrado que el estereotipo sea un señor con camisa y corbata roja. No sé por qué ese estereotipo. Ahora soy hombre. Voy a detrás en el pasillo. Me hace cuenta. Ahora tomo asiento y comenzaré. Mirá que me dijo hace dos minutos. De un minuto. Señora Robertson. Y yo, muy bien. ¡Es hombre! Como sea, volviendo al repaso. Como sea, volviendo al repaso. La clase matemática... Es que, ante la duda... La clase matemática continúa usualmente hoy. Lo mismo ocurre con francés y ciencia informática. Cuando Biología llega he hecho un vistazo a Nila. Resulta que estaba haciendo lo mismo conmigo. Mirándome. Me pregunto si cuando chocó conmigo provocó una chispa entre nosotros. Ay, y acabo de darme cuenta que lo cursi que sonó eso. Y me gusta. Aunque es un comienzo, supongo. Tal vez la tarea de Randy no es tan tonta como pensé que sería. Día 1. 12 pm. Ya he prestado atención a la... Siete y media, sí, ¿verdad? Ya son las doce. Era el almuerzo, si no me equivoco, ¿no? Exacto. Ah, pastel de carne. Sí, creo que terminé de comer por ahora. Me queda un poco de tiempo desde mi siguiente clase. Supo que podría pasar un rato alrededor del campus. Quizá podría intentar hablar con otras chicas por ahí. Después de todo, Randy no puede pensar que no estoy buscando lo suficiente. oye, Randy. ¿Qué dices? ¿Ya terminaste? Pero apenas has comido, amigo. Oh, ¿tienes algo que hacer? Bueno, entonces... Está bien, entonces. Es como si ahora cierra las dos todos los días. No, ¿crees que es un poco excesivo? Quiero decir, esta chica sigue quejando, me parece. ¿El consejero realmente necesita todo el tiempo para limpiar aquí? Su chica le gusta quejarse. ¿Sos un youtuber? No. Eh, ¿ya te vas, Kyle? Bueno, supongo que no puedo culparte. El pastel de carne hoy no está muy bueno. Nunca en mi vida he visto en una cafetería en ningún lado de escuela. Si voy a venirme al equipo de básquet del año que viene tengo que empezar a ponerme en forma ahora. Estoy tratando los chimis porciones, pero, hombre, es difícil. Me gusta esta mierda. ¿Y el rubio que está empareando la chica? Los dejaré solitos. Se están quitando la ropa. Oye, tragar, mascar, saborear, devorar, metérsela por la garganta. ¡Ay, Dios! La puta madre. Yo creo que lo dejaré terminar. Ya terminó y ya está, ya la dejáis en la mared. Creo que es para un hijo de salir a hacer mis almuerzos aquí en la escuela, pero ahora me dedico a comerle la boca al rubio. Luego comencé a comer sin gluten y sin lácteos y a ser vegetariana y subir fotos a Instagram diciendo que soy buena persona. Así que ahora no puedo comer nada en la cafetería. Es tan inconveniente. Yo tengo un amigo que es vegano y lo que hace cuando cuando por ejemplo en el trabajo creo que sí, una especie como de almuerzo y de un kiosco así en el trabajo donde está y lo que hace él se prepara su propia comida para no joder a nadie. Es como en plan soy vegano y procuro no joder para que nadie me vea mal. Además, lo que me encanta es que en vez de insistir en plan ¡Oh! ¡Camar carne es muerte! Y cosas por el estilo lo que hace es ¿Cuál es la mejor manera de acercarse? Dándonos, probando comida. ¿Con qué empezó? Con una pizza vegetariana. Hizo queso a partir de papa y otro día hizo queso a partir de zanahoria. No sé cómo cuernos hace queso a partir de papa pero hizo queso a partir de papa y estaba buena. Era como con una pizza normal pero con con un regusto a papa justamente. Es medio raro pero estaba buena. Yo lo recomiendo. Pastel de carne. De vez en realidad nunca me ha gustado el pastel de carne. ¿Sabes lo que a verdad me enojo a sentados estos niños ricos mimados quejándose sobre la comida de aquí? En mi antiguo colegio he tenido suerte si tenías algo de más de palitos de pescado y frituras. ¿Eh? Bueno, supongo que técnicamente yo también soy un chico rico pero ¿sabes a qué me refiero? ¿sabes a qué me refiero? Oh no, me están parando a mí también. No, no, no. No, el sanguchito no. No hay escapatoria ante nuestro amor. ¡No! Creo que ya hablé con todos. Vámonos. Vámonos. ¿Por dónde voy? Si hay dos puertas. Hay tres puertas. Salí a la línea de cafetería. Entrar a la línea de cafetería. ¿Qué? Pensé que era un globo de texto sobre él. ¿Es un chico inválido? El estudiante parece estar absorto... El estudiante parece estar absorto en su libro y ni siquiera te ve. Creo que está en una silla de ruedas me parece. Súper normalito el escenario, ¿no? Todo el mundo está pensando en el baile, pero se olvida de la semana que al final también está viniendo. Eso está bien. Será el que se ría por último cuando todos reprueben cuando estaban muy ocupados de fiesta. Sushi tenía un barquito, el barquito una campana. Sushi fue al cielo y su barquito se hizo mier con la operación de Mel Número 2 y si me desconecta la vamos a mandar atrás de la nevera. Ah, esta es la canción en plan esa que en vez de decir una mala palabra empieza con otra frase diferente. Tétrica la canción. Wow, no había escuchado de esto desde primaria. Creo que es una chica. ¿Puedes creerlo? Trata de tirar Jane Eyre de la biblioteca y la señora Prince Derson lo perdió. ¿Qué tipo de bibliotecaria pierde libros? Voy a tener que caminar todo el camino hasta la librería y obtener una nueva copia y caras solo para la escuela. Un momento. ¿Qué tal si hacemos una bola de marihuana en algún momento? ¿Qué tal si hacemos una bola de marihuana tiramos al sol? Genial. ¿Qué? No me mires así yo quiero fumar estoy totalmente no drogado ahora. Quizás un poquito. Sí, claro que lo estás amigo Tío, de repente ahí atrás mío ¿Esta quién es? Honestamente sé que ustedes los adolescentes están ocupados con el baile y los finales viniendo pero si hay mucha peli que intenten dejar los estantes en el mismo orden me reiría mucho tiempo eso seguro. Uy, me perdiste. Ay, Dios ¿En serio? ¿Uno piensa que molestarían en poner libros buenos aquí como Eternal Blood? Pero no ponen solo Crepúsculo todos los que tienen mierda aburrida que ya tenemos que leer en las clases de literatura inglesa Esto apesta sí que es un colegio cristiano pero aún así antes es un colegio cristiano Amenón para todos Me pregunto ¿Qué dirías si le dijera quién es mi mamá? Esa también quizás sea una mala idea ¿Quién es tu mamá? Sabes, dicen que la biblioteca se está muriendo gracias a internet pero yo creo que eso es solo un montón de mierda Quiero decir ¿Qué pasará cuando los robots tomen el control y comienzan a usar la electricidad para ellos? Eso es Nuestros buenos y viejos libros están ahí para salvarnos A liberar a su limpio vamos a matarlos Si estás prestando el libro de la biblioteca que hay será mejor que lo devuelvas Si no lo haces la señora Princeton estará detrás tuyo como un sabueso y aún así viendo su spray parece que está bastante buena Créeme, lo sé por experiencia Uno siempre se les pensar que soy divertido arrancar la página de mi libro de biología ¿Puedes creerlo? Por suerte puedo pedir prestado una copia aquí así que al menos puedo estudiar para mis finales Qué horror la tensión la... la sensación de que hay que estudiar Cerrado de nuevo el concepto el concepto el concepto siempre hace eso cerrar las salas que está limpiando y así no lo molestamos aunque como sea mi periodo de estudio es el final del día seguro que habrá terminado para entonces Cae el tío estoy drogadísimo Guau qué lindo Guau quedó acá en la cabeza no sé quién dice eso ¿Eh? ¿Pero qué? ¡Oh! He muerto Esa es la segunda vez que un día en el día que algo se estrella contra mí No, eso tuvo que doler ¿Estás bien amigo? No sé quién habla Ah, tiraba a una chica para hacer el segundo encuentro En serio te dije que tuvieras en serio te dije que tuvieras cuidado con tu cabeza Voy a volver a ser bueno Voy a volver a ser buena persona Voy a volver a reformarme estoy en el colegio cristiano Jesucito está en el orden del día es buena persona así que vamos a portarnos bien Luego ya era el caos por ahora seré bueno Supongo que me lo dijiste Ah Bueno tu nariz no se me rota así que todo está bien supongo Como sea Entonces ¿Qué te traes por estas partes? Mason ¿No te gusta el pastel de carne hoy? Sí Podría decir eso Aunque siendo honesto en realidad nunca me gusta el pastel de carne para empezar Nunca me gusta el pastel de carne para empezar Muy bien Creo que toda la comida de la cafetería es una mierda Por lo general solo voy a ir por una hamburguesa o algo fuera del campus Después de todo con toda la práctica que hago necesito todas las calorías que pueda obtener Como mucha grasa y entreno muy poco ¿Practicar para qué? Espera Lo recuerdo ¿Eres? ¿Jugador? Pero flaco yo pensé que era un hombre ¿Qué pasa en este juego? También es cierto que estaba viendo acá y estaba viendo en plan para distinguir los deformes y veo este de acá y veo este de acá Pues ahora ahora tengo esta voz tengo problemas con mi con mi glándula tiroides Magui, ¿no? Lo lamento me van a odiar seguramente y lo que quieras pero te juro que para mí visualmente es un chico La misma yónica es bueno saber que un pelotazo en la cara no te dio ningún daño cerebral Claro Es que le veo la cara a Mason le veo la cara a la chica y veo a dos personas iguales así que aunque aún así pensé que la temporada de básquet había terminado ¿Por qué todavía te diste a practicar? ¿Por la universidad? No, no, no estaré jugando para la estatal así que te voy a mantener mi juego fuerte intento practicar todos los días incluso si significa saltarme clases ¿De verdad? ¿Cuánto tienes tiempo para estudiar? ¿Qué es esa mierda? Esa es la otra cosa no lo tengo en serio te juro pensé que era un chico no tiene que ver con el pelo corto hay muchas chicas que usan el pelo corto y les queda precioso pero no sé la cara la cara es la misma que Mason la otra chica la morenita es la morocha está o sea se veía totalmente facciones femeninas este soy igual a Mason no sé me confundí estudiar es para tontos además estoy de cada yo estoy garantizado en paz el nivel de la estatal así que ¿por qué molestarme? ni en pedos hago con ella muy bonito estudiar es para mí es mi técnica de clamado hablando de eso ¿podría servirme un segundo puede servirme servirme un segundo jugador para la práctica? ¿te interesa Gael? yo bueno claro ¿por qué yo? genial me alegro oírlo Mason ah capaz los tres finales son por las tres chicas me veo está bastante apretado hoy así que mañana ¿qué hora podrías? quiero decir después que termines tu almuerzo sí claro eso suena bien hasta hecho nos vemos te veo mañana Mason intenta que no te golpea otra pelota ¿sí? esa era Maggie Fan también conocida como la reina la reina patia traseros de San San Hill Hills Hills eso definitivamente es interesante eso seguro bastante ruda comparada con otras chicas pensé que era un hombre sin embargo es mejor jugadora es nuestro mejor jugador este año y tiene una beca deportiva en la universidad estatal así que no puede no se puede negar que es talentosa y es una fiera y eso es algo que me gusta claro es un poco intimidante pero me pregunto si estaría interesada en ir al baile de grabación juntos nah no le voy a futuro bueno supongo que esos son dos nombres y puedo darle a Randy eso es en realidad mucho más fácil de lo que pensé por otra parte eventualmente tendría que tomar una decisión eso quizá no sea tan fácil hay tantas chicas y tan poco tiempo según dice hay una chica hay ocho mujeres por cada hombre claro que podría ir a estudios sociales si quiero estar estar en clase 202 justo lo de matemáticas pero tengo algo de tiempo extra quizá podría recorrer recorrer alrededor de un rato más hola Kai alguna vez te has contado sobre Annie Horowitz no, no lo hicieron ¿quiere seguir y te has dicho sobre ¿no lo has dicho en todo el año? bueno fue hace mucho tiempo nosotros estábamos en la primaria cuando sucedió aparentemente esta chica Annie en el estudiante de último año es súper popular que solo sacaba 10 capitán de equipos de pobreza y todo eso se suicidó entonces un montón de chicos te invitan al baile ¿no? bueno uno de los rechazados no lo tomó muy bien entonces su cuerpo fue su cuerpo justo fue el encontró su cuerpo justo por el colegio fue noticia primera plana por una semana a la mierda algunos meses después se instalaron una fuente en memoria de Annie es triste ¿no? supongo que el baile de graduación debe ser la parte más romántica de la secundaria pero algo tan horrible que algo tan horrible pasara ok ¿cómo estás? ¿qué onda? he hablado sin parar sobre el vestido del baile sobre su vestido del baile ayúdame amigo hablado solo espero que vea el vestido del baile es negro con brillos y un pequeño diseño de flores y ¿por qué me están haciendo un sanguchito otra vez? ¿y? ah eso es genial cariño qué qué jodido está entonces Kyle ¿encontraste con quien era el baile? yo solo iré con alguno de mis amigos después de todo no hay la regla que diga que llevas una pareja mi vida es como la de un mormón o un talibán doce mujeres para un hombre oh no el sanguchito otra vez no 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 oh qué suerte terminó ¿de qué te puedo ayudar? iba a hacerte el sanguchito si escuchaste que hace poco despidieron a otro conserje aparece vino por ocho de trabajo y el conserje principal tuvo que echarlo bastante loco aunque si tuviera que limpiar las manchas de orina y basura de la gente ganarme la vida probablemente también bebería o es grande el lugar no no hay nadie oh entro igual voy a ponernos que llevo media hora y lo único que he hecho es dar dos vueltas toca la puerta antes de ingresar a la sala de recursos me pregunto por qué la sala de recursos no sé el examen es más apropiado porque esto es lo que parece ser ahí ah o sea si te tienen que tomar un examen o sea que sea un aula en el cual si te tienen que tomar un examen en plan privado eso es de que por ejemplo cuando en la secundaria te iba medio regularcito en el examen en plan aprobás con 7 y 10 es lo máximo si te sacas un 6 y el profesor decía bueno mira tus notas están medio medio puedes zafar si haces un examen un extra así un examen así algo cortito ¿qué será esto? que te mandan acá y haces un examen solo profesor y solo vos puede ser así uff que intenso que nervios encima porque está algo solo ahí hola quien sos una chica me gusta por el uniforme apenas que vas a agradarte apuesto que vas a agradarte que estoy haciendo apuesto que te vas a preguntarte que estoy haciendo yo aquí quizás solo me gustaría estar sola alguna vez pensaste en eso joder que borde cielos estrecha de mierda no me quieres perder aperitivos no tengo hambre bebidas no necesito nada ahora mismo se considera como se considera contra compañeros discapacitados ascensor fuera de límites para estudiantes sin llave ah mira usar el ascensor para discapacitados si se activa con llave solo dan la llave del ascensor a las personas que las necesitan como los corsejes y los chicos discapacitados no hace falta decir que no tengo una tengo que usar las escaleras como todos los demás pero es que mi baguesa es mi discapacidad obviamente es el baño de chicas no necesito ir ahí necesito ir ahí hola amigo ay dios la barba ay si mi nombre es Kyle como va todo hermano ay me olvidé el estudiante transfirió en el de Rusia yo solo estoy haciendo mi revisión de barba diaria debo asegurarme que esta belleza está en mejor forma en todo momento oh eso no va a encontrar el código de vestimenta bueno si pero parece que si pero si me preguntas vale cada una de las detenciones que me han dado oh si el precio que uno debe pagar por una belleza tan masculina claro si tu lo dices oh mira no pusieron el inodo intermedio para que no te hagan sanguchito bueno esta escuela parece que te hacen todo el mundo eso oh me te pegan hey basta no puedo no puedo cagar en paz por aquí lo siento no pues esta bien esta bien esta bien montada la escuela o sea parece una escuela de verdad normal con su gente haciendo sus cosas dando vueltas cada uno ocupado en su sitio este es vos quien sos todas mis clases están arriba de este semestre están arriba de este semestre pero mi casillo está aquí abajo en serio es un dolor en el culo venir todo el camino hasta aquí para buscar mis libros entre clases yo puedo ser yo puedo aliviar ese culo el aula de computación así pienso que es de vuelta que es de vuelta mi amigo sabe puede sonar como un idiota pero sinceramente señor Dickson es una persona más inteligente que conozco no solo conoce un montón de lenguaje de programación sino que también usa picture shop como un profesional lo cual para mi es genial ya que voy a entrar en diseño gráfico y todo eso no sabe lo bien que maneja el paint maldición no no otro no otro tasco de papel ¿te importa a mí eso? tengo que darle a esta impresora un buen golpe o dos hijo de puta y darle dandole con fuerza hago economía doméstica en esta clase pero también la usan para los chicos para educación especial tú sabes para aprender habilidades de vida y esas cosas así tenemos que hacer algo similar en mi vieja escuela pública pero no estaba ni cerca de ser tan buena como aquí escuela doméstica economía doméstica habilidades de la vida como ejemplo jugar cartas eso es una buena habilidad de vida amigo déjame decirte este chico hoy eres un verdadero amante de los libros podría decir sentarse y escucharte leer por horas eso está bien considerando que yo también soy un gran comelibros saber a papel últimamente hemos estado viendo los trabajos de Rodald Dahl creo que en verdad los disfruta estudiante no parece estudiante no parece poder hablar pero te muestro ah el estudiante parece poder hablar pero te muestro una pequeña sonrisa antes de regresar a su libro capaz es mudo bien gato ¿recuerdas cuando dijiste que no tienes la carta que la que pregunté? voy a pescar voy a pescar no creo que es ese juego pero se lo escucha muchas veces en la televisión pero no sé cuál es bien hecho ahora solo robo una carta y luego a mi me paga por rascarme el culo y hacer que los niños no hagan nada Kyle has decidido unirte a un programa de compañeros ayudantes después de todo aunque es que es casi fin de año mejor tarde que nunca supongo viene aquí para beber vegetales los chicos de educación especial usan esto todo el tiempo paso para cocinar vegetales llena la olla con agua corta vegetales en la tabla ten cuidado pon la olla con vegetales a cortar en el agua ponle agua al fuego ya puedes joderme que sean las instrucciones esas enciende la cocina a fuego alto cuando haya agua y hierva ponla temporizador de 5 minutos cuando el temporizador suene filtra el agua disfruta al fin podré podré comer mis zanahorias blanditas llena la olla corta los vegetales hierve los vegetales llena la olla corta los vegetales parece bastante concentrada puesto que está practicando su rutina por habilidades de la vida o algo así es tan difícil hervir a algo estoy trabajando intensamente en un rompecabezas ¿he hecho un vistazo? sí, a ver diré que romé Julieta es una pintura antigua de una pareja en un balcón recuerdo esta pintura en un libro de inglés estoy bastante seguro de que supone que se robe el Julieta oh ¿te gustan los rompecabezas? sí genial hagamos unos juntos pronto sí claro eso era divertido vamos oh dios que es grande el lugar me pensé a buscar qué hacer di toda la vuelta dios que la escuela es intrincada para mí para mí débilmente hey amigo ¿cómo te...? ah no si está si él tiene este peinado ¿cómo lo confundí con este spray de acá? ¿cómo te va yendo esta cosa que te di? no, no me lo digas quiero asegurarme que lo hayas pensado bien primero después de todo me has pensado bien primero después de todo hay un montón de buenas opciones ahí fuera inclusive yo solo no no olvides de avisar antes de que terminas la clase ¿bien? no sé por qué lo leí por dentro ¿y este rubio? hey monstru... 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 ¿maison? ¿habí vos terminé votre thai? ni puta idea de hablar franzí ¿un... un peu? bueno no lo olvides en el próximo jueves espero que suerte alerta gramática y vocabulario impecable jo 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 gracias es sencillo porque si Kira tome francés este año estaba en inglés en mi... estaba en inglés en mi otra escuela me parece que no hay más me parece que tengo que seguir sin... yo supongo que tengo que seguir sin más por historia por historia me voy a encontrar con la última chica supongo lool oh dios no 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 lo están haciendo todo mal en serio están oyendo están ensayando vocalistas o para un grupo animal esológico con sordera otra vez desde el principio auxilio por favor tengo todo perfecto para los todos dos saltos para mí están cantando excelente bueno también es la música ese idiota todavía no lo entiende ¿verdad? que tiene que ser chicapey que cuando sigue su propio novio le invita al baile entonces ¿por qué simplemente no le invita a ella? no es que sea nada de mi incumbencia pero aún así la teoría de química ¡eh! lo maneja Dexter la primera pregunta que siempre di que siempre me dicen los estudiantes todos es como diferenciarme de mi hermana Barry la respuesta es eso simple ya soy el que usa lentes hay cuernos es verdad la primera pregunta que siempre dicen los estudiantes es Larry Barry Larry ya es que la madre los sopias el doctor Barry enseña biología B.D. Barry B.D.P. por biología es como esa madre que enseñó a sus hijos Gamal y Aman es que hay que odiar a tus hijos para llamarlos así Gamal y Aman es que es el forro ah no es abajo voy a clase directamente a ver que se te ve recién vamos a ver un segundo que no puse así me cago en Dios quería ver si hasta todo este tiempo no me he fijado ni inventario si me fijé si me fijé en inventario revisé esto no me fijé el menú es como que accedí al menú pero por instinto más que otra cosa cae la lista no sé quién habla el profesor supongo en el transcurso tiempo para la discusión de los eventos actuales confío en que te interesa participar esta vez joder tengo una mala suerte con las mujeres en este juego si señora todos son trapitos aquí o es darme lo que no sabe ponerle voces a la gente y conocer sprites ahora bien para la discusión de hoy nos encontraremos en conflicto de Siria joder en serio esto se les va y viene luego de inglés con el señor Neil luego artes 3D con la señora Darvish todos tienen las voces intercambiadas en el camino de mi último periodo de estudio veo a Maggie pavoneándose en el pasillo de sus compañeros del equipo de básquet me lanza una sonrisa luego hace una broma sobre mi cabeza dura por supuesto me reí sin pensar luego apunta mi entrepierna y ya me doy cuenta como va el chiste supongo que ya tiene ese efecto en las personas quizás quizás una chica con la que puedo reír así sea exactamente lo que necesito en este momento día 1 3 de la tarde qué pereza qué tarde qué tan temprano ir tan tarde pero darmelo yo salgo a las 8 de la noche y eso es lo que me duele porque yo escucho gente que empieza la mañana y termina la noche diciendo ¿hay algún momento para que la persona pueda recrearse y no morir de estrés? oh hombre este ensayo inglés me está dando gran dolor de cabeza quiero decir vamos es Hamlet la gente ha estado ha estado discutiendo sobre él por 500 años ¿qué podría decir? pues bien planteado me cago en Dios esto no va a ningún lado ¿cómo demonios? se supone que voy a hablar de Ofelia con 5 páginas enteras ¿qué es esto? esperando hasta el último minuto para hacer un sueño de inglés Kyle supongo que la flojera de último año finalmente ha llegado ¿no? ahora ¿quién es usted señorita? ¿qué? si ahora no hagas eso casi me doy un infarto lo siento lo siento por eso eso es lo que no me puedo evitar notar que estaba pasando mal con tu tarea si es la maestra me la tiro igual podría decir eso supongo sí, sí vamos a sufrir ya veo en ese caso quizás ¿podría darte un consejo? claro estaré ¿por qué hay música sexy? oh yeah eso estaría bien está bien entonces ¿con qué exactamente estás teniendo problemas? ¿el contenido o solo cumple con el requerimiento de páginas? un poco de todo principalmente con el requerimiento de páginas yo tengo lo básico quién fue Ofelia qué hizo cómo murió pero solo llega hasta las dos páginas ¿qué más podría escribir que el señor Neil piense que necesita otras cinco páginas? yo lo que hice fue poner bla 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 no ya veo tu problema estás justo ahí estás tomando la consulta la consigna muy al pie de la letra y si solo escribís lo básico terminarás solo con un sumario y hay que hacer como darmelo con clases de catequesis básicamente religión empezás a dar vueltas sobre la misma mierda hasta que al final te ponen un 8 de 10 vamos bien te pregunta ¿qué es el pecado original? es el pecado bueno veamos analicemos en su momento no es el pecado base porque tiene un nombre como más edgy así que es el pecado es pecado es malo así que y tiene un nombre así como súper épico así que es el pecado que ofende más a Dios pecado que no se debería replicar porque es increíblemente maligno toma 8 yo bien y así aprobé catequesis tendrán que aprovechar un poco más en el texto leerle entre líneas y añadir tu propia interpretación qué pereza me acaba de escuchar todo eso mi interpretación qué interpretación hay que no haya visto en clases estaría sorprendido a Hanley porque tiene varios signos de antigüedad pero los eruditos aún piensan nuevas interpretaciones de texto hasta hoy podría escribir todo otro libro sobre las diferentes podrías escribir todo otro libro sobre las diferentes formas en las que su gente ha interpretado Ofelia y su relación con Hanley estás como todo buena pero me estás dando una pereza horrible escucharte lo siento aún no te sigo bueno es un tema muy complejo déjame ponerlo de esta forma y saca dos calcetines ahí este es Hanley de esta es Ofelia tenés que como escribir la impresión que tuviste el texto cómo te hizo sentir cuáles pensaste fueron las motivaciones de los personajes el texto me hizo sentir feliz pero también fue porque hoy mi gato tuvo crías luego tuve hambre pero al comer me sentí bien de nuevo pero luego me sentí mal porque tenía que ir al baño y pegar un soberano o cago está bien está bien entendí el concepto entendí el concepto déjame explicarlo más tranquilamente finalmente tu mensaje tu mensaje o moral tú tuviste qué mensaje moral tú obtuviste de esta historia como lector bueno profesor esto fue una pedazo de mierda ahora que lo entiendo creo bueno sin importar lo mucho que me gustaría seguir esta conversación voy a ver a otro estudiante para tutorial unos minutos quizás podríamos terminar mañana ya he terminado mi ensayo así que puedo ayudarte fácilmente con el tuyo ¿es normal que te hagas que tenga una rara lección en este momento? es totalmente normal querido oh mierda puedes bueno sí vamos a decir que sí el momento del caos excelente no te preocupes Kyle me aseguras de que termine me aseguras de que termines a tiempo haré que acabes en el momento justo momento ¿qué estamos hablando? seguimos hablando de libros ¿verdad? totalmente ¿qué te parece el almuerzo? traigo el mío así podemos comer mientras trabajamos mierda oh 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 claro el almuerzo suena bien está bien entonces te veré mañana el almuerzo Kyle esto si no te generan yenderes no sé en qué va a terminar porque supone que tiene horror ¿por qué pegaste todo ese giro? oh hey espera un segundo ¿por qué estás girando completamente todo el cuarto? sí ¿qué sucede? bien gracias por la ayuda así que gracias Brookie 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 como el Pokémon bueno no fue nada ahora si me disculpas solo estaba a bord oh ah que fue eso siento que poco práctico haber bordeado así cuando hubiera hecho y ya está Brookie O'Keefe Brookie O'Keefe la hija del senador O'Keefe wow hija del senador es increíblemente inteligente una de las estudiantes más inteligentes de todo el colegio diría yo incluso se toma el tiempo de tutorear a otros chicos a quienes no le va tan bien además es hermosa sin embargo eso no es exactamente una opinión muy popular cerebro y belleza probablemente ya tiene un montón de chicos detrás de ella que querrán invitarla al baile pero ¿debería intentarlo de todas formas? pues en mi último lugar yo pongo la del básquet en mi último lugar esta la basa en segundo la morenita la morenita se me hizo tierna creo que si intento seguir trabajando en este ensayo mi cerebro empezará a salir por las orejas sin mencionar que ya casi termina el día le dije a Randy que le diría los nombres antes de que termine Nila Maggie Brookie no es una mala elección debo decir no hay variedad y acabo de darme cuenta que prometí reunirme con todas las mañanas del almuerzo oh no ¿qué haré? y empieza la música que ha sido invitar a tres chicas al baile ¿qué vamos a hacer? demonios ¿qué me metí? no no invité a las tres chicas al baile ¿sabes que la persona con la que se gradúe con la mayor calificación gana una beca completa para la universidad? bueno eso sería genial para ganar que mal que apenas puedo pasar mis clases con una beca sin duda debí ponerme muy ah no debí ponerme muy pálido pero seguí hablando con creciente soltura y levantando mucho la voz aún así el sonido aumentaba ¿y qué podía hacer yo? crecía muy alto más alto más alto y mientras los hombres seguían hablando y sonriendo era posible que no oyeran santo dios no escuchaban no sospechaban lo decían villanos grité no disimulen más confieso el crimen rompan los tablones aquí y aquí es el latido oh el corazón de la Thor el corazón de la Thor recuerdo haberlo leído el año pasado bastante aterrador por algo escrito hace 150 años no no es buenísimo el corazón de la Thor a mí me encantó ¿y esta quién es? que me spawneó en la cara no la vi ajá aún no entiendo aún no entiendo pero aquí de cualquier manera cómo encontrar A y B y me ayudará de cualquier manera cómo encontrar A y B y me ayudará a encontrar C hasta se está con matemáticas ¿no? eso es fácil recuerdas el teorema de Pitágoras ¿verdad? A la 2 más B por 2 igual sea a la 2 está con los triángulos entonces lo que vas a hacer es elevar los valores de A y B sumarlos y encuentre la vis cuadrada el resultado mira déjame mostrártelo cómo hacerlo en la calculadora wow no puedo creerlo que tiene el tiempo a ayudar a tantos chicos es admirable cuando piensas en ellos es increíble que ayuda a otra gente y encima en diferentes tareas porque aún no se perfecciona una sola materia y está en varias oh tengo que dar la vuelta pues capaz me cago con la senadora entre la senadora y la morenita vos sabés yo pensé que este va a ser y este va a ser otra porque no sé me pareció el Spider totalmente diferente al resto es como que pelo negro con ojos rojos y encima con un bordeado rojo en el pelo como que resaltado bastante típico personaje de nimeo básicamente Kyle tengo la lista de los pussies bien hecho amigo oh mierda que pues tendré que bordear no fui para acá no no fui para acá de verdad vos que haces demonios le entreno a mi socorro tanto que podía vomitar que podría vomitar sé que han parado hasta que yo siga avancen avancen vamos chicos puedo hacer mejor que eso muéstrame la resistencia que han ganado durante el año uno dos y tres profesora vamos ya 40 minutos corriendo mentira solo fueron cinco profesora se me sale un riñón no mentira eso solamente se te cachó un papel enrojecido que chorrea oh mierda el típico el profesor de encima me llama el profesor de educación física que tenía una pedazo panza tenía el jodido a ver era acá arriba amigo ahí estás Kyle te has preocupado de que no aparecieras como sea don juan ya tienes lista los nombres de esas encantadoras jovencitas para mi sí sí claro podría decir que sí de veras bueno hombre no me dejes esperando vamos a escucharlos menudas mierdas veamos Nilly Maggie y Brookie parecen tres pokémones es un grupo bastante variado no tiene idea de que tus grupos de mujeres fueran tan diversos te va todo ¿verdad? picarón y la rascándole la oreja no todo no eres divertido ¿y? ¿se supone que eso es algo malo? no es fantástico solo pensé que era divertido eso es todo joder que borde que soy a veces en cualquier caso tiene suerte de la última vez que revisé ninguna de ellas tenía una cita para el baile o tampoco ninguna cita ¿en serio? genial las tres al mismo tiempo espera a todos modos ¿cómo siquiera sabe eso? mis super deslumbrantes sabrías de periodística claramente soy stalker más como sabrías super escalofrientes de stalker bueno sí supongo que también puedes llamarlo así por cierto suaro sus pelos huelen a limón fresa y vainilla y el tuyo a chocolate aunque bromas aparte estoy guioso de ti por seguir con esto Kyle ya traes el doble de confiado y la mitad de deprimido ¿de verdad? ¿eso crees? lo sé esto es sobre fuerza voluntaria hermano el coraje para aguantar y dar el primer paso ya no recuerdas a tu ex a mi ex joder como sea podré darte una primicia sobre las chicas tan pronto como pueda ir a casa y mirar notas espera tienes notas ¿eh? joder ¿tienes tipo? espera tienes notas me estoy pareciendo mucho a este personaje bien hecho ¿tienes notas? de casi todos estudiantes en Sun Hills incluso de T.Kyle por cierto 15 centímetros dormida ay perdón me alegro que te des cuenta claro que tienes deberías deber haberlo sabido por cierto ¿te gusta la foto que tomé para el archivo? parece que estoy durmiendo esa no es la foto no sé eso no sé eso me estás agradeciendo cuando mis notas te ayudan a lograr la cita a tus sueños te las traeré mañana a primera hora no te eches para atrás ¿ven? esto suena muy ilegal pero le entro muy bien intentad de no hacerlo tienes una manera de demostrarlo pero eres un buen amigo Randy no te preocupes por ello te veo mañana Kyle tendré novia tendré novia terminamos con eso tampoco que mañana mañana a la mañana cuando planeamos nuestro siguiente movimiento mejor dicho mi siguiente movimiento aunque por ahora debí empezar yendo a casa y cuando las chicas supongo que tendré que dormir hasta poder elegir a una bueno a dormir ya me voy o que hago a por cierto el inventario no 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 guardar ítems cargar o cargar la partida y ahora que hago dice dormir que interpreto por dormir ir a mi pupitre en que hora estamos estamos a tratar déjame mi si ya estuve ahí ya hice la de la ya hice la del salón de estudios así que nada afuera me voy a casa hasta luego estúpidos disculpa disculpa no se quien habla eh me están hablando a mi y esta quien es lamento tanto molestarte no estas apurado verdad una albina uy no leí maravilloso te ayuda me servirá mucho mi nombre es Claire me acaban de transferir a Sun Hills hace no mucho y no no se viene a donde ir si era tan amable darme indicaciones para ir a un laboratorio de química te lo he prestado el libro del doctor Larry para estudiar a la hora del almuerzo y casi dejo el campo sin devolvérselo que tonta claro no hay problema tienes que subir las escaleras al segundo piso y girar a las derechas será la segunda clase a tu izquierda ok ah claro ahora lo recuerdo muchas gracias oh soy Kyle Kyle Mason es un placer conocerte Kyle sea que sea es casi sea el fin de no vino a saber hablar sea es casi fin de año ah bien pero espero que podamos hablar más antes de que se termine bueno no quise interrumpirte en tu camino a casa cuídate y con suerte te verá mañana ¿no? su boca decía su boca decía decía un gastar conocerte pero por dentro sentía en plan te deseo una estudiante transferida no recuerdo haber escuchado nada sobre esto ningún estudiante transferido quizás no tocarme el resto del día en todo caso la última campana está por sonar terminar tendría que poder creo que podría irme ahora y nadie se dará cuenta y se habló con mi amigo de vuelta y le digo que conocí a una chica así como así como toda extranjera pero no es extranjera japonés porque eso tendría que ser rubiajo solestes es como extranjera medias es como extranjera extranjera impostor fuera pues nada perdí 20 segundos de mi vida pero daba el pie para eso vamos los chicos al fin hora de apagar mi cerebro este día y regresar a casa capaz si me estoy dejando algo pero pasa que si me tiro a leer todos y con unas personas no terminamos hoy ya llevo literalmente llevo sin contar que voy a tener que recortar una partecita pequeña en el inicio del video esto de acá llevo casi una hora por no decir un poquito menos capaz 59 puntos pico segundos y aun así siento que no he hecho nada siento que he hecho tutorial sin embargo no lejos del campo me encuentro con un brookie de nuevo está apurada en algo pero se detiene el tiempo suficiente para recordarme la sesión de estudio mañana y entonces ella me guiña un ojo entonces espera ¿vivien? me desea mi pito no y aquí estaba yo pensando que estaría fuera de mi alcance quizás le gusta le gusta mi compañía después más de lo que pensé uff en cualquier caso definitivamente tengo trabajo que hacer mañana Maggie, Nila, Brookie me pregunto si puedo reunirme con todas bueno la la día 2 12 de la tarde 12 de la tarde ya está ya medio ya ahora el almuerzo la la basquetbolista dijo después del almuerzo ¿no? y las otras durante el almuerzo así que no creo que debería haber mucho problema por lo menos una menos ahí está Skyle ay que perrojera gracias a que estás de buen humor ¿cómo dormiste anoche? mejor te apagas el perverso un poquito sí de veras es bueno oírlo Skyle mi pequeña intervención ya te está ayudando quería darle el ánimos a mi amigo si en total está haciendo todo lo posible para que yo me anime un poco creepy el hecho de tener tanta información de gente pero funciona al menos claro si te lo dices Rondi ah lo sé de todo el mundo siento siento haber estado siento haber estado para ti esta mañana eso es lo que estaba ocupado con el anuario no solo eso sino que también estaba preparado para preparando algo especial para ti y aquí está wow eh Peace Pride Kyle Mason 18 años qué curso tan viejos somos yo a los 18 años sé con la edad que te graduás 18-19 o sea si si tienes el último año y es el siguiente el último año me gradué a los 19 más o menos 19-20 personalidad normal normal realista muy indeciso planes escuela de leyes oh que seré abogado ni yo lo sabía Kyle fue transferido a la academia Sandhills a comienzos del año pero de alguna forma se la celebró para volverse bastante popular a pesar de su conservadora personalidad el hecho de que tiene una cara linda y dice un chico buen momento qué estás diciendo amigo te desea el secreto una cara viva y linda y dice un chico bueno al que no le gusta meterse en problemas tiene mucho que ver con eso mierda me lo salté hay un rumor que no sé qué hay un rumor bueno luego lo leo en edición qué piensas salió mucha mierda de mí Rati eso es y el por cómo ay cómo me jodo un po es que esto pase es que hay una cosa que lo he visto por lo menos en otra gente que graba este tipo de juegos y cosas por el estilo no en RPG en juegos en general cuando el texto cuando el texto cuando se completa automáticamente te sale para decidir y yo intento cargar rápido el texto adelantarlo y se seleccionan cosas cómo me jode cuando pasa eso no me gusta para nada me gusta mucho cuando es por ejemplo que sale esto lo adelantas y luego sale la barra para poder hacer ni estás apretado a veces el botón ¿verdad? y eso es lo que es un ejemplo enorme bueno igual creo que solamente le dije que es impresionante lo que realmente vas a querer ver es la información que tengo sobre las tres chicas sobre las que me preguntaste creo que lo encontrarás extremadamente útil en tu búsqueda para encontrar una cita para el baile ¿búsqueda? ¿qué crees que eso qué crees que es esto un videojuego? no es la cuarta barra que acabaste a romper si los aprendes a aceptar una broma sé que todavía están nerviosos para esto pero al final todo saldrá bien confía en mí tu amigo el hacha chocolatosa está acá para ayudarte déjamelo sin por mi quiero ganarlo ya por chismoso esa es la capa del almuerzo ¿no? ¿no tienes una cita en la que ir? oh cielo tienes razón le prometí a la que le venían el almuerzo y a Maggie y a Brookie mi vida es una mierda ¿en serio? ¿con todas? wow realmente te metiste en esto hasta el fondo ¿verdad? y yo quería que te metieras hasta el fondo de ellas en fin ahora te digo esto como amigos pero si me preguntas no creo que tengas tiempo para cumplir tu promesa a las tres sé que no eres el tipo de persona que deja plantada a una chica a propósito pero en este caso quizás debas hacerlo bueno tú fuiste quien me dijo que Joaquín era tres no dije que tuvieras citas con todas eso fue cosa tuya hermano mierda no son citas solo porque voy a pasar tiempo con ellas eso significa oh mierda que jodido que estoy ¿sabes qué? olvídalo tienes razón esto lo hice yo y así que supongo que tomaré la responsabilidad de sus bebés un momento ¿qué hiciste? ¿qué? no te preocupes demasiado solo tienes que priorizar eso es todo bueno para puedes usar mi nota para ayudarte a tener una decisión si es necesario solo avísame cuando quieras sabrás dónde encontrarme buena suerte mi amigo buena suerte mi hijo un besito antes de irme no no es divertido notas biográficas de Kyle, Randy y Nila también está la mía habla con Randy y la sala de inglés para leerlas oh ah, tengo que leerlas a ver quiero ver las notas claro amigo ¿qué notas quieres leer? las mías en las tuyas ahí está la madre de Kyle es la autora de la novela de las jóvenes adultos más vendida external blood que está siendo adaptada a la gran pantalla ah, la otra que estaba leyendo si supiese que mi madre es la que escribió un libro que a ella le gusta personalmente él no es un gran fan los vampiros no le interesan pero la apoya igualmente en especial desde que el éxito de la novela le ayudó a conseguir una educación privada en el colegio de élite oh, que tierno o sea al final fue una buena escuela cuando consiguió el dinero para eso hay un rumor de que Kyle sigue estando deprimido por haber roto con alguien de su vieja escuela claro tendrá que superarlo si quiere tener una cita para el baile este año ¿quiere ver la nota de quien más? las tuyas ay, me las dio el presidente del club del anuario y tu chico y tu chico el que vas por información necesitas una cucharada de último drama de Academia San Gios necesitas saber quien está soltero y listo para salir con alguien o quizás solo quieres saber que hay en el menú de hoy Randy Goodwin es tu hombre Randy 7 años cuarto año un año menos que yo personalidad estudiante leal increíble dones un título de periodismo me di cuenta es tu hombre para todo esto y más pero en serio supongo que si tuvieras que describirme a mi mismo con una palabra sería entrometido siempre he tenido un mal hábito de tomar notas observaciones y escuchar escondidas pero en mi defensa solo uso la información para el bien y nunca para el mal la mayoría del tiempo en cualquier caso según me gusta el detalle de que se lo está escribiendo a sí mismo en vez de que sea solo un tipo archivo tipo román que de ahí de un juego se nota que se escribe se escribe a sí mismo es un lindo detalle necesitas información o consejo solo un hombre o solo un hombro por el que llorar ven a hablarme intentar ayudar en cualquier forma que puedan a ver Nila la morenita a ver 17 años cuarto año personalidad inocente juguetona bondadosa no te juro inocente y juguetona se contradice pero me gusta planes escuela culinaria interesante ella es conocida por sus lentes su lindura su femenina sonrisa es que la ves y parece una chica de verdad su femenina sonrisa y sus almuerzos caseros con delicias culinarias de todo el mundo te pepales mejor milanesas yo sé a quien elegir de todo el mundo todos la quieren por su linda personalidad a la que no le hacen usualmente y los que no lo hacen solo que usualmente están celosos de su habilidad cocina y horneado sus cachetas de almendras hechas con las recetas secretas de su abuela son un gran éxito en las ventas escolares y son veganas ¿verdad? la madre de Nila es una exitosa neurocirujana en la ciudad y su buen exitoso vendedor de bienes raíces tanto localmente como el extranjero aunque a pesar de su éxito de sus padres sus propias ambiciones son más humildes su sueño es abrir su propio restaurante un día y dar a conocer las recetas de su abuela para ella para ella hacer lo que uno ama es lo más importante me acaba de me acaba de dar un calorcito en el corazón en leerla a ella en plan es súper súper humilde la chica sorprendentemente le gusta pilar a hombre es un momento sorprendentemente nadie la invitó al baile todavía una pena en verdad es demasiado linda como para que no lo hagan creo que ya sé quién quiero déjame leer Maggie como que pasó ¿estás seguro que es una mujer? edad 19 años mierda más grande que yo quinto año personalidad descarada tomboy te la creo te la creo buen sentido del humor planes equipo de básquet estatal está pasó pero pasó como de la mierda muy fuerte no tengo nada contra hecha pero pasó muy fuerte la conocida reina patatraseros de San Giles es que alguien con ese título la verdad es que no como que no patatras de Maggie sarcástica tiene una actitud directa y es la reciente ganadora del campeonato con el nuevo equipo de básquet lo que la ha convertido en un tipo de heroína escolar de hecho a pesar de sus malas calificaciones ha conseguido una beca de básquet en la universidad estatal un hecho que obviamente la hace sentir orgullosa al menos su fanfarronía es lo que da a entender aunque ella me parece eso increíble que pueda leer este tipo de font y no pueda leer otro font diferente de otros juegos bueno en que estaba aunque ella es un tipo de chica muy dura los compañeros de la clase Maggie dicen que en realidad es bastante amigable una vez que la conoces incluso tiene una afición por los peluches como yo hecho que niega hasta que su cara se vuelve roja hasta que hay que mantener la imagen de chica dura de alguna forma ¿verdad? yo lo que hago es coleccionar peluches no porque en plan oh necesito peluches con mi afición sino porque los peluches si me pongo a pensar de esta manera el mejor souvenir que puedes comprar es un peluche para mi en mi opinión porque por ejemplo si compras un plato conmemorativo si compras un tipo un plato un adorno por ser algo así si se cae y se rompe olvídate ya está ese recuerdo lo perdiste o sea ese recuerdo físico lo perdiste si compras un papel una nota un certificado lo que sea con el tiempo se te empieza a borrar se te empieza a esteñir se te rompe se te quema fue pero lo perdiste o sea se te quema en plan papel muy fácil se prende fuego un peluche ¿qué pasa? se te cae al piso rebota es un peluche no se rompen a menos que tenga un mecanismo interno de sonido lo que sea se te cae el piso y ya está el peluche lo perdiste se te cae el piso y las cosas las perdiste el peluche rebota sin más como hay bastante de goma en los peluches como son bastante blanditos podés acomodar bastante fácil en varios sitios los podés tener así son bastante lindos de ver no sé me gustan yo por eso tengo peluches por ejemplo cuando fui con mi familia a Bariloche compré un pingüino cuando mi familia se fue de vacaciones a mi familia se fue yo me quedé en casa se fue de vacaciones a Córdoba me trajeron un cordero negro debería mostrarlo debería mostrarlo un cordero negro y una especie de gnomo cuando hice mi primer community day que fue de Charmander en el Pokémon GO me compré un Agumon por hacer la broma qué más mi hermana cuando se fue a Perú con mi madre de viaje hace ya un tiempo me trajeron una alpaca una alpaca tejida de crochet y me encantó en fin es un dato mío que les regalo hablando de eso el osito de peluche suena como una un osito de peluche suena como una buena forma de invitarle al baile si crees que puedes ir con ello claro con ella claro no ni en pedo paso de la de la tomboy Brookie 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 O'Keefe curiosa que vaya toda pintada parece una mujer adulta 18 quinto año genial inteligente ambiciosa planes ah jail esto está ocurriendo en Estados Unidos ya está jail creo que es en Estados Unidos si no me equivoco una fuerte competidora con el mejor promedio pero jail estudiar que pues jail no creo que sea una universidad que se destaque en una sola cosa o si si verdad una fuerte competidora para el mejor promedio Brookie es conocida como una de las estudiantes más listas de St. Hills sin mencionar una de las más hermosas tan combinación usualmente intimidaría a sus compañeros pero por su carisma su tranquilidad y sus habilidades de liderazgo la hace la primera opción para los proyectos de grupo y eventos deportivos incluso se ofrece a tutorar estudiantes desde su tiempo libre su padre es el senador Edgar O'Keefe conocido por sus impecables campañas electorales y su dura crítica hacia sus rivales y resulta que la ambición es cosa de familia recientemente Brookie comenzó a llenarse sin parar de exámenes tratando de mejorar sus oportunidades de entrar en la universidad soñada Yale que también resulta ser el lugar donde se graduaron muchos presidentes de Estados Unidos coincidencia cualquiera de sus planes está bastante claro que le vendría bien un descanso de tanto estudiar quizás es una invitación al baile y le dará una excusa para relajarse no te voy a mentir muy bien entonces a veces me siento saco más yo me voy con la chica en las galletitas que la verdad es que me dio un montón de amor escuché su historia que no está nada mal la chica ambiciosa y todo eso la chica que quiere a Yale me parece excelente que tenga planes a esta la del básquet la veo como un tiro al aire básicamente es en plan si vos rogás que la chica el básquet rogás que no se tuve son pie no se rompa un ligamento que ese día se le acaba la vida porque nada no puede jugar más se rompa algo que no pueda no se pueda no le permita jugar el básquet y está jodida estoy pensando como ellas o sea yo por mí si estuviese con ellas no me importaría pero la verdad es que tampoco quiero una tomboy la cafetería es verdad yo voy a la cafetería lo lamento pero ya decidí mierda está la biblioteca el destino quiere que vaya con la chica con la chica exitosa déjame ahí estás hola hola nena hola cari estoy feliz de que vinieras porque no te sientas te demostraré lo que traje para el almuerzo de hoy si 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 claro claro mierda había guardado espero que te guste no hay nada tu comida soy yo aquí está me desperté más temprano para hacértelo ay dios me come el corazón por qué más temprano para hacértelo oh tada que hizo a ver plato verde wow se ve delicioso hay pasta hay vegetales y que más tiene nada en especial manteca crema queso parmesano me gusta como suena se llama pasta primavera es muy rica y abundante incluso sin ningún tipo de carne en ella mira ten un poco di ah encima me da como uy dios mio ya está soy mi esposa oh bueno te gusta es una pedazo de mierda oh es genial hay que ser bueno en verdad me alegro tanto para ser honesta estaba un poco preocupada que no te gustara de que hablas esta fantástica todos siempre decían que eras una gran cocinera yo finalmente se por qué me haces me haces sonrojar gracias Kyle escuchar que te gusta significa mucho para mi necesitas saber que comida te gusta y cocinártela alguna vez ay dios mio ya se quien quiero no hay no hay dudas el que me toque a la morena le arranco la cara y hago que se siente sobre ella oh cielo no tienes que hacerte problemas por eso no es un problema para nada no es un problema para nada en serio yo solo vamos a cocinar para otros es algo tan simple que puede hacer que la gente feliz sabes oh hablando de eso y clase de comida te gusta que clase de sabores el sabor de tus piernas de repente ahí es super raro bueno me gusta la comida salada picante y dulce a ver en orden picante es lo último es lo que menos me gusta o sea no es que en plan que asco picante es el que menos sabor el sabor al que menos pienso que quiero comer quiero comer algo picante no principalmente me gusta lo salado después me gusta lo dulce y luego lo picante lo dulce me empalago muy rápido o sea en plan comida en tema comida me empalago muy rápido me gusta lo salado comida salada veamos pasa que me encanta la sensación de tener sed con la comida salada y luego tomar un vasito de juguito dulce un vasito de juguito manzana oh que hermosa combinación una comida en plan unas papitas fritas un arroz o algo así y luego tomarte un vasito con agua un vasito con un vasito de juguito manzana oh que bien entran y que bien sal alguna vez has probado la berenjena no pero yo puedo hacer que pruebes la berenjena oh mierda esta vegana no espera es demasiado milanesa de soja y yo monstruo en que me metí no puedo decir que lo haya hecho es rica bueno solo es bastante sosa pero absorbe el sabor de lo que sea que le cocines así como el tofu especialmente me gusta cocinar al estilo chino con ajo y salsa de soja no hay manera de que sea más sabroso con mi opción en mi opinión mmm bueno eso suena bastante eso suena bien y aparte tengo un chiste con la berenjena lo es tengo que conseguir los ingredientes pero definitivamente traer un poco para que pruebes pronto eso si que me llenó eso quiero que diga después que cosa no da que quiere ser el baile todo tiene 18 o 19 años así que los chistes van a la orden del día un momento la chica tiene 17 mierda es verdad que pasé bien comido contigo si me ajusto elijo a la ilegal ya para joderme debemos hacerlo de nuevo pronto si deberíamos hacerlo me gustaría mucho gracias no por la comida ni la no puedo esperar a ver que haces la próxima vez me vas a cocinar mujer de repente en plan momento haré mi mejor fuerza para que salga bien como sea necesito prepararme para el quinto periodo tengo una presentación te voy a luego Kyle mmm buena suerte con eso ¿sabes? todos conocen la familia por su comida pero esta es la razón por la que están queriendo aquí es buena es amable de hecho una de las personas más amables que he conocido honestamente creo que su comida es solo una extensión de su buena naturaleza cocinar porque hace feliz a otros en verdad me gusta me gusta eso sobre ella si menciona que esa sonrisa suya es oh demonio estoy empezando a sonrojarme ¿no? bueno supongo que si me siento de esta manera estoy yendo por el camino correcto quizás esto podría funcionar después de todo yo lo veo lo veo lo veo lo veo lo veo lo veo completamente veamos ¿qué hora es? me cago en Dios oh ni siquiera son las 12.30 aún tengo tiempo si rápido quizás también pueda ver a una de las chicas pero ¿cuál? odio dos maldiciones como esta no no si yo la tengo súper fácil la tomboy que le jodan un rato la tomboy que le jodan un rato me dio tiempo suficiente para ir a dos perfecto encima la tengo al lado ah puedo guardar perfecto bueno voy a guardar hubo un momento ahí está ¿qué pasa señorito? oh mierda ahí está Kyle que te tomó tanto tiempo estaba comiendo una de las chicas wow eso fue directo exacto sabes que la mitad del periodo del almuerzo ya pasó ¿verdad? estaba comiendo no se come cuando se estudia pero es comida lo siento Brookie solo me retrasé un poco eso es todo ah bueno mejor tarde que nunca supongo aún tenemos tiempo para revisar un poco de tu ensayo incluso si no podemos terminarlo todo ¿está listo para empezar? mierda debí venir con ella primero para hacer mi tarea estoy listo me imaginaba que sería eso en plan la primera llegas a tiempo la segunda llegas a como medias y la tercera y treinta ni vas está bien avísame cuando estés solo tardes mucho el almuerzo no dura para siempre ¿sabes? ah ah toqué toqué mal toqué la X que tonto toqué la X que es la de cancelar en vez de apretar el botón de continuar bueno es no entendible tardé media hora en llegar y supongo que la chica será súper puntual porque está siempre ocupada si lo estoy muy bien entonces traeré una silla bueno ahora vemos el siguiente tema basada en tu propia interpretación personal de texto ¿cómo piensas exactamente que murió Ofelia? se agobó ¿no? pensé que eso era bastante claro estás pensando de una manera muy literal de nuevo Kyle eso no fue a lo que me refería todos sabemos la manera en que murió pero las circunstancias detrás de su muerte ¿y qué es lo responsable de ello? no está dicho tan claramente no yo no leí Ofelia ni Hamlet ni nada por el estilo así que no no sé nada de historia fue un suicidio ¿por qué siempre hay música sexy? cuando estoy estudiando contigo ¿fue un suicidio como el sacerdote implica en su funeral? ¿o solo un trágico accidente? y si es un suicidio ¿por qué habría acabado con su propia vida? cualquier respuesta podría ser correcta siempre que puedas apoyar la respuesta con evidencia del texto qué pereza me acaba de este trabajo por Dios oh, lo entiendo al menos creo que lo entiendo genial, ahora escuchemos lo que piensas ¿Ofelia es algo intencional o fue accidente? creo que... joder, no me jodas que yo no leí, no leí Ofelia no sé nada de eso a ver, si el sacerdote dice que fue fue un suicidio no me acuerdo que dijo el sacerdote hace dos segundos no me acuerdo que dijo que fue un no sé, fue un asesinato yo qué sé, yo qué sé yo qué sé un momento, voy a hacer trampas ¡ah! de trampa de trampa ahora vengo, de trampa ojo al salseo, dice tras la confusión, Hamlet mata a Polonio tomándolo por su tío Claudio la muerte de su padre hace que Ofelia pierda la zona y caiga en un estado entre la locura y la infancia muy bien en plan de repente ¡oh no, la locura! ¡ay, soy un niño otra vez! que termina con su muerte al caer en un río donde murió ahogada diría que fue un accidente interesante ¿qué te hace pensar eso, Kyle? bueno, ¿recuerdo lo que dijo la reina? ella estaba trepando un árbol y la rama se rompió cuando cayé entonces creo que leí cualquier mierda porque no dijo nada de árboles y la rama se rompió causando que cayera el agua ahora, asumiendo que eso fue lo que de verdad pasó ¿no te suena como un accidente? si quisiera metamatarse a sí misma podría haber solo haber caminado y saltado el agua porque si quiere haber trepado el árbol tiene un muy buen punto suena como una manera rara de matarse, ¿no? aunque eso también dejaría una pregunta si no estaba trepado un árbol para ahogarse ¿por qué lo estaba haciendo en un primer lugar? oh bueno para ese punto ella no estaba no estaba muy bien ¿sabes a lo que me refiero? tampoco en la forma tampoco en la forma en la que Handed estaba quedó como completamente fuera de sentido en la realidad ah, ahí está entonces sí la verdad lo que había leído o sea, enloqueció se subió en el árbol se rompió la rama cayó que pedazo anormal, ¿no? así que quizás ni siquiera se dio cuenta de lo que hacía cuando trepó supongo que eso puede haber pasado después de todo no es raro que las personas que sufren los protes psicóticos meterse en situaciones peligrosas pero Ophelia no siempre estuvo loca algo la volvió de esa manera algo que incluso en su teoría habría sido la causa de su muerte ahora, ¿qué piensa que ese sea algo que pudo ser? eh, bueno podría haber sido la muerte de su padre le echas a Handed a ambos acá dice que acá dice la muerte de su padre a ver la muerte de su padre si a Ophelia pierde la razón sí la muerte de su padre probablemente eso fue parte de ellos sí te daría unas violetas pero se marchitaron cuando mi padre murió en otras palabras cuando Polonio murió también lo hizo parte de Ophelia pero recuerda que ella también cantó durante esa escena por Jesús y por la Virgen ah, y también por por vergüenza por vergüenza los vergüenzan los hombres jóvenes lo harán lo harán vienen acá por el cielo que la culpa tendrán no entiendo ni pute de lo que va a decir ahora, me suena como que está culpando a Hamlet por algo quizás por romper su corazón yo diría por matar a su padre oh, sí ese también es un buen punto pero el hecho de que pudiera descifrar tanto el texto tan difícil es bastante sorprendente pudieras parece parecer tener un lado más académico parece tener un lado más académico lo que pensé cielo, me hace sonar como algún tipo de brillante filósofo o algo bueno, no iría tan lejos pero definitivamente tener más profundo de lo que piensas ouch en parte si haces el esfuerzo estoy segura de que harás grandes cosas gracias bueno, supongo que debería darte debería darte más que suficiente material para ponerlo en tu ensayo ¿tienes alguna otra pregunta para mí? eh, no no, creo que está bien gracias, Kipulky tú sabes por ayudarme cuando quieras, Kyle en verdad el placer te hablará con alguien que entiende al menos una pizca de la obra del bardo del bardo argentino eh, armamos quilombo no, yo estoy antes de que tu toro tu toro se dice que se quejan sobre lo difícil que es y encontrar alguien dispuesto a tener una conversación inteligente sobre ello es difícil por decirlo menos wow, que pretencioso es uno de eso intentemos hacerlo no estoy sentado en la silla estoy sentado en mi propia masa encefálica intentemos hacer esto antes de fin de año ¿sí? sí, definitivamente bueno espero que termines este ensayo a tiempo te veo luego, Kyle siempre que necesitas sentarte estar a mi cara Brookie ¿qué cosa? nada, que seguir escribiendo que Hamlet casi se da cuenta de mis intenciones wow, demonios como mi cara se puso toda roja de repente quizás fue la forma que hizo que incluso Shakespeare suene interesante o la manera en que me llamó Profundo solo pensaba en que quería algo profundo con ella la mayoría de los chicos que en mi clase matarían porque Brookie les siguiera la hora y aún así se interesó en un chico aburrido como yo en verdad tengo el cerebro que ella está buscando ¿puedo seguirle el ritmo a alguien tan bueno, brillante? no sé qué tan bien suena eso de sentirte menos frente a otra persona en plan pareja no sé para mí que los dos tienen que ser iguales para ser honesto la idea es un poco intimidante pero debo decir también es muy emocionante ya está la campanada se terminó a la topo y que le jodan esa es la campana el quinto periodo está por empezar será mejor que vaya a estudios sociales lo siento Maggie supongo que no vamos a poder practicar juntos después de todo está bien contada la historia está divertido está interesante aunque me dio la duda quiero ver este lugar cambió me parece cambiaron todo puse una alfombra gigante o algo así muy bien abejas obreras ya que el gimnasio va a estar fuera de uso por los siguientes días he decidido que su rutina de entrenamiento deberá ser embrasado y traccionar labor manual empiecen con las pajas no vamos a hacer así estarán ayudando a sus compañeros decorando el baile para ellos tengan un poco de espíritu escolar ah, porque va a hacer el baile, claro no, Kael casi no te veo ahí ¿neces algo? aquí la última vez que la vi estaba yendo a la puerta estaba yendo a la puerta de atrás junto con los contenedores de basura estaba bastante molesta de no poder usar el gimnasio para practicar hoy y justo voy y no la acompaño en su cita mierda ¿me pude atrás? no pude atrás, ¿no? pues nada problema de jam lo intenté hasta luego hasta luego lo intenté lo intenté lo intenté yo estoy aprovechando que sea un video largo para hacer un primer vistazo pero completo un primer vistazo así ver si les gusta si les gusta les pediría por favor que dejen like si quieren continuarlo que ya tienen huevo que haya que pedir likes acá hay que rogarlos así funciona esta historia ¿no? pedir likes o sea dejar likes oh, no está la chica esta ahora tu silla es mía yo me pregunto en qué momento empieza el horror psicológico porque esta vez tenemos una historia romántica eh, están los dos y no importa lo mucho que le intente no puedo lograr que canten bien ah, este es el bueno, no sé si es muy mujer ante la duda es una desgracia para el arte ¿no? tina, Rizzi que ya me estás escuchando tengo mil voces si esos pequeños cristianos no hicieran empezar a ser mejor el concierto será no te preocupes Mike te escuché fuerte y claro si me preguntas a mí creo que necesitas sacarte ese palo del culo y dejar de meter tanta presión en esos niños quiero decir obviamente no van a hacerlo bien cuando tienen una perfeccionista increíble gritándoles todo el tiempo ¿qué esperas? uh, en toda la boca se la acaba de meter ¿por qué tú pongo mi corazón en esas producciones y por ello me he mandado estudiantes a Juilliard y a Broadway bien, entonces también necesitas encontrar algo más para basar tu sentido de autoestima para basar tu sentido de autoestima y dejar de proyectar en tu grupo de estudiantes de secundaria wow, como se la acaba de meter el de ciencias es incluso porque mi hermano cielos wow, se la acaba de meter wow, se están peleando quédate por ahora se la metió pero dobladísima al de arte pero le metió el tubo ensayo pero durísimo 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 completito y todo duro y por dentro de la cola cuernos por acá no era era más abajo ahí está bueno, más o menos me estoy aprendiendo de la escuela un poquito de a poco estudios sociales creo que era abajo ¿no? ¿el de acá? sí era una maestra recordad era una maestra ahí estás parece que las que has encontrado ya que las que las has estado llegando terriblemente las has estado llegando bueno cerca de la campana estos últimos días trata de llegar a clase más temprana a partir de ahora ¿sí? lo siento señora Tachibana la intentaré la próxima vez muy bien entonces a nuestra discusión ¿quién puede decirme el nombre real del actual presidente de la actual presidente de Rusia ¿alguien? ¿no es Putin? bueno 2014 no sé quién era el presidente de Rusia Putin era aún ¿no? ni idea la tarde para mí siempre fue Putin el presidente de Rusia cuando hubo presidente ya estaba Putin puesto la tarde sigue como el usual estudios sociales inglés, arte, bla 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 pero esta vez me resulta difícil concentrarme en mi trabajo escolar ¿es el estrés de tratar de decir entre tres chicas y chicas diferentes? bueno dos porque la tercera ya me mandará a la mierda bueno sí, un poco nunca fui bueno tomando decisiones después de todo pero incluso con este estrés también me siento un poco emocionado espera, eso sonó mal quizá decir excitado quizá esperanzado sea la palabra que estoy buscando sí, esperanzado y quizá las cosas saldrán bien que quizás esta vez tendré mejor suerte con el amor y después de la manera en que la última relación terminó es una sensación bienvenida eso seguro es como que estoy en Estados Unidos pero la campana es japonesa es Neo Tokyo estamos en Big C en Big C Hero listo creo que debería eso debería ser todo otro chicle terminado y seguro que incluso se pudo llegar requerimiento de páginas y para abajo puse profesor lo quiero mucho 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 y ahora que terminé con eso probablemente debería hablar con Randy seguro que habrá alguna actualización sobre toda esta situación del baile no es como si estuviera cerca de tomar una decisión vaca en serio ¿cómo se supone que debo elegir algo así? bueno supongo que pronto ya me decidré necesito ir para allá terminamos el día la dejamos por acá a ver que deciden ustedes si la continuamos si la dejamos es un juego largo por eso es no es una decisión fácil como tal porque como saben subo un video al día así que jodido lo veo guardos no es por acá es súper me estoy pensando en el título del video y en plan es súper súper cliché ¿a quién llevo al baile? ¿qué pasa amigo? ¿qué pasa Nero? bueno ahí si no es el mismísimo señor Casanova entonces ¿cómo te fue? no no ahorres detalles me muero por saber soy una chismosa hablando hablando de de ir directo al punto de la sensación de que esto podría ser lo primero que saliera de su boca está bien está bien está bien solo déjame comenzar desde el principio ¿quieres? entonces dijo que quería mi pito ¿no estás exagrando la historia? no, no, para nada así pasó wow Kali seguro que sabes cómo se Kali wow Kale seguro sabes cómo ser encantador ¿verdad? sin embargo parece que tuviste que pintar a la pobre Maggie para todo que salga bien sí todavía me siento mal por eso hey mira no te preocupes demasiado hiciste lo mejor que pudiste ¿verdad? estoy seguro que lo entenderá no se volverá a Yandere o sí creo que puedes estar separando demasiado bueno bueno el punto es que estás a un paso más cerca de la meta Kali más cerca del preciado pussy un momento ha llegado a conocer a Neil a Brookie un poco mejor ahora que todo lo que tienes que hacer es tomar una decisión y planear tu propuesta propuesta para el baile ¿qué? ¿ya? pero eso es ir muy rápido sí, lo sé no se puede hacer si funciona un romance en solo unos días pero no estás hablando de casarnos aquí el baile es literalmente el fin de semana si vas a hacer tu movimiento debes ser ahora voy a tener cuidado que no seleccione la cara de manera de aumentar la presión estoy intentando ayudarte amigo a veces un poco de presión necesaria para que la bola ruede y hablando de bolas de todos modos no intentaré decirte que quién deberías invitar pero seré honesto contigo probablemente sea una mala idea intentar preguntarle a Maggie después de lo que pasó hoy si fuera tú intentaría centrarme en las otras dos sería una mala idea intentar preguntarle a Maggie después de lo que pasó hoy más fácil decirlo que hacerlo en serio ¿cómo demonios se supone que tengo que tomar una decisión como esta? no sé ¿me acaso es consultarlo con la almohada? intenta masturbarte y quien salga en tus sueños es la indicada quizás elijas algo después de buena noche de descanso mientras tanto voy a pensar ideas sobre formas de que puedas invitarlas al baile quiero decir después de todo ¿qué tipo de ayudador sería si no fuera en eso contigo hasta el final? quiero llegar contigo hasta el final está bien lo intentaré realmente estás involucrado en todo esto ¿verdad? creo que debía estar un poco más que agradecido no te preocupes para eso son los amigos te veo mañana Kyle mañana invito a la chica al baile pero invité a las dos ¿qué hago? súper cliché me encanta en el buen sentido en el buen sentido ¿me encontraré de vuelta con la estudiante extranjera? ah pues no qué raro es entonces ¿no? siento que si la peor parte solo empezará en este momento tengo que tomar una decisión lo sé es completamente un problema para el primer mundo y no será la peor decisión que tendré que hacer jamás pero si voy a ser honesto nunca he sido bueno eligiendo de hecho podría decir que la decisión y la evasión son mis peores cualidades debería invitar a Nila debería invitar a Brookie disfrutar estando con ambas podría decir podría verme yendo al baile con cualquiera de ellas demonios aún no puedo decidirme quizás puedo tener una perspectiva más fresca en esta mañana tal vez entonces puedo elegir a él puedo olvidarme a elegir día 3 una hora y media pedazo de película acabo de hacer para tonterías hey Kyle espero que hayas descansado bien anoche porque hoy es tu gran día ay no me lo recuerdes si si lo sé eres malo tomando decisiones lo entiendo un momento nunca te dije eso tu archivo lo sé de memoria pero nada cambiará nunca si sigues las evitas si siempre las evitas la única manera en que alguna vez llegaras a donde quieras la vida es tomando decisiones por cierto la chica esa me está espiando ¿no? es que el chisme está bueno hay que no enterarme ¿quieres mi número? está bien cielos no tienes que darme una charla motivacional sé que tienes razón es solo que es más fácil decirlo que hacerlo ¿sabes? bueno ya me enteré el chisme ahora me arregla tonta y disimularé para poder seguir escuchando como sigue hasta luego hey eso es por eso que te estoy ayudando ¿no? esto es lo que pienso si todavía tienes problemas para decidir a quién invitar debes ir a hablarles de una vez más tal vez aprendas algo sobre ellas que te ayude a hacer tu elección ¿y entonces? ¿qué pasa si todavía no lo sé? que te jodes entonces te has que aceptar y confiar en tu instinto lo que tu pito te guíe ante la duda ponle pito bueno en parte de cualquier manera ven a ver antes de que termine el almuerzo y cuéntame qué dijiste vamos a averiguar qué hacer desde allí te veo pronto y hagas lo que hagas no te eches para atrás voy dejando por acá quiero ver que piensen ustedes dejen en comentarios porque yo con suerte en el celular ya me llegan y yo puedo leerlos todos y mandarles corazoncillos que últimamente yo pongo corazoncillos en los comentarios me hace gracia mira el profe con tu sourcito latino la guitarra española ahora sí nos veremos con este musicón de fondo nos vemos hasta el siguiente video quiero ver quién elige quién de los a la estudios o a la cocinera no me acuerdo cómo me acuerdo que no a las chicas no me está sin tío se cuidan todos bye no me acuerdo